¡Hola cuberos! Ya sabéis que en OneMinute me gusta interactuar con mis seguidores para que nos conozcamos todos un poco mejor. También sabéis que siempre que puedo contesto a vuestras preguntas. Entonces hoy el vídeo va dedicado a vosotros, a mis suscriptores. Estoy en mi página de YouTube en la sección de estadísticas donde puedo ver de mayor a menor ordenados por visualizaciones todos los países desde donde se ven mis vídeos. Un total de 82 países. Ahora los veremos rápidamente. Así que mediante este vídeo os invito a que en los comentarios me pongáis de dónde sois, del país, de la ciudad, si queréis, y así nos conocemos todos un poco mejor. Empezamos. El primer país es España. Yo os hablo desde España. Un tercio de las reproducciones vienen desde aquí. Y después, como no podía ser de otra manera, pues hablamos de los países de Centroamérica y de Sudamérica, donde también se habla español, ¿no? México pisándole los talones a España. Y después ya viene en tercer lugar Argentina, Chile, Colombia, Perú y, sorprendentemente, Ucrania. Allí, no sé si es que hay españoles o ucranianos que hablan español o simplemente ucranianos que les gusta mi voz sensual. Todo puede ser. Entonces os invito a la gente que me escucha desde Ucrania que me diga algo en los comentarios. Después tenemos Uruguay. Muy bien. Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, donde se habla también bastante español. India, curioso. República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Brasil, Alemania. Sé que me ven también desde Alemania. Rusia, Hungría, Bolivia. En fin, todavía con reproducciones más o menos significativas. Arabia Saudí, muy bien. Portugal, Países Bajos. Y vamos a ver. Voy a seguir cargando la página para ver otros países, ya con menor representación, pero aún así también me ven desde allí. Honduras, Canadá, Vietnam, Panamá, Puerto Rico. En fin, no los voy a leer todos. Aquí los vais viendo poco a poco. Región desconocida. Gran misterio. Kazajistán, Pakistán, en fin, Malasia. Desde Malasia me han visto solo cuatro veces. Pero bueno, 82 países en total. Ya os digo, no está nada mal. Y no he sido yo, eh. Ya me gustaría haber ido a todos estos países y reproducirme desde allí, pero os aseguro que no he estado en todos estos sitios. Ya me gustaría. Por cierto, también aquí veis los últimos países. Malawi, Irak, Papúa, Nueva Guinea. Impresionante, ¿verdad? Para acabar el vídeo os comento que en otra sección de estadísticas también veo que el 93% de las visualizaciones son de género masculino. O sea, el 7% restante son de chicas. Así que también un saludo especial a todas vosotras, las cuberas. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y muy pronto más en One Minute. Hasta luego, cuberos.